Un saludo amigos, buenas noches. Una semana más, como solemos en esta casa, repasamos y revisamos la actualidad más reciente del Archidiócesis. Siéntense y tomen parte de esta nueva entrega de Crónica de la Iglesia, en la que les acercamos algunos asuntos especialmente relevantes que han tenido que ver con nuestra Iglesia local. Como siempre, queremos ofrecerles un elenco de temas y testimonios que creemos puedan resultarles útiles en este contexto de fin de curso y prolegómenos del Corpus Christi, que estamos convencidos les ayudarán a sentirse Iglesia. Pase en Ibea. Comenzamos. Apostolado Seglar, Acción Católica y Caritas Diocesana, celebraron el pasado sábado la primera jornada, la ICADO y Caridad, que tenía lugar en el Salón de Actos del Seminario Mayor y que estuvo presidida por nuestro arzobispo. Contó con una ponencia a cargo del exsecretario general de Caritas Española, Sebastián Mora, y de algunos testimonios de voluntarios y responsables de nuestra Caritas Diocesana. Don Francisco recordó que en una sociedad herida como la actual, la respuesta eclesial tiene que venir por la Caridad. La Archidiócesis de Toledo ha acogido este fin de semana la primera jornada a la ICADO y Caridad. Hoy queremos aportar luz para, como seglares, vivir la Caridad y hacer de ella nuestra distinción como cristianos en el mundo, ya que nuestra condición de bautizados nos lleva al amor al prójimo y con la prioridad hacia aquellos que son los últimos y olvidados. Todos estamos llamados a la Caridad. Un encuentro presidido por el señor arzobispo de Tóledo en el Seminario Mayor y que contó con la ponencia del exsecretario general de Caritas Española. Sebastián Mora afirmó que no se puede concebir una Iglesia sin el desarrollo de la Caridad. Si la Caridad tiene algo y la vocación laical tiene algo, es que tiene que estar atenta a la historia. No existe la vocación laical en genérico, sino la vocación laical en el mundo y en este mundo que hoy nos toca vivir. Dice el Papa Francisco que la misión es en esta tierra. La primera jornada Laicado y Caridad fue una oportunidad para escuchar varios testimonios. El de una mujer acompañada por el proyecto Santa Marta, el de una voluntaria de talleres infantiles. La verdad es que en el proyecto de talleres infantiles lo que venía a decir que se hacía era precisamente eso, ayudar a estudiar a esos niños y tal. Y como me recordaba mucho a ese otro proyecto en el que yo había estado en la parroquia de la Concepción, pues la verdad es que me tiré de lleno. Y desde ese momento ya la verdad es que me vinculé con Cáritas y no me he vuelto a desvincular de ella. Y el de la responsable de Proyecto Mater. Mis padres se han encargado, tanto a mis hermanos y a mí, de transmitirnos, o sea, ese servicio a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a aquellos que no conocen a Dios, etc. Y también de transmitirnos nuestra misión de bautizados, que nos tiene que poner al servicio de los demás y de darles a conocer el Evangelio. Todos ellos pertenecientes a Cáritas de Ozasana. Por hacer un poco de historia. Con ocasión del trigésimo aniversario de la publicación de la carta Mulheris Dignitatem de San Juan Pablo II, la Archidiócesis inauguró un proyecto, EINCAREN, que aspiraba a ser un espacio de reflexión para todas las mujeres, creyentes y no creyentes, que quisieran ahondar en el verdadero sentido de la feminidad. El domingo pasado celebraron una tarde en la catedral, que se cerró con una misa presidida por el arzobispo, en la que propuso a la mujer como contemplativa, intrépida y comprometida. La delegación diocesana de Familia y Vida convocaba a través del proyecto EINCAREN a las mujeres del Archidiócesis de Toledo a participar en el encuentro que se celebraba este domingo por la tarde en la Catedral Primada. Este encuentro que busca mostrar la vocación, la dignidad del ser mujer en el plan de Dios a través de la belleza. ¿Cuánto nos habéis ayudado vosotras a conseguir este objetivo? Nos habéis llevado al cielo. Y muchas gracias a todas las que os habéis acercado en esta tarde a la Catedral, a todas las personas que nos seguís a través de Canal Diocesano, gracias a nuestros medios de comunicación. El encuentro finalizó con la celebración de la Santa Misa que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilia, el prelado toledano señaló el papel destacado y fundamental de la mujer en la Iglesia desde la época de Jesucristo. Allí donde está Jesús, allí está la mujer. No tuvo Jesús ningún problema con ninguna mujer. A todas las comprendió, todas le siguieron, a todas las apoyó, todas encontraron en él una maravilla de cómo las defendía siempre, pero también porque quizás él se sintió siempre defendido por ellas. El encuentro en el que participaron unas 50 mujeres comenzó con la lección divina que dirigió el sacerdote don Valentina Aparicio sobre la escena de la unción de los pies de Jesús en Betania. La cita también contó con el testimonio de una mujer que es acompañada en el proyecto Rompe tu silencio de Caritas Diocesana. Contemplativa, comprometida e intrépida, así se refirió a la mujer en su homilia, don Francisco Cerro Chávez, ocasión en la que aprovechó para destacar la labor primordial que realiza la mujer en la Iglesia. El compromiso es propio de la mujer y por eso verdaderamente vuestra vida es tan preciosa para nosotros. De verdad lo digo a Incaren, pero lo digo a todas vosotras y a todas las redes tan hermosas que tenemos en Caritas, por ejemplo, en esos trabajos tan hermosos que están haciéndose con la mujer. Hemos tenido testimonios preciosos esta tarde, tantas y tantas mujeres que hacéis una labor primordial en la Iglesia. En este encuentro también participó la actual delegada de Cultura y Fe, Pilar Gordillo, y una representación de las mujeres que forman parte de la Capilla Diocesana. La Semana Laudato Si va a tener lugar hasta el próximo 24 de mayo y será el recuerdo agradecido en el sexto aniversario de la publicación de esta encíclica por el Papa Francisco y la celebración de los congresos que la Iglesia ha hecho en el camino hacia la conversión ecológica. Además de un momento para reflexionar sobre lo que la pandemia del COVID nos ha enseñado y preparar el futuro con esperanza. Desde la Delegación para el Cuidado de la Creación han elaborado un breve elenco de encuentros y actividades. Sobre el Cuidado de la Casa Común publicaba el 24 de mayo de hace seis años una carta encíclica el Papa Francisco y en esta misma fecha comenzó el pasado año lo que se ha denominado el año especial de aniversario de la publicación de la Laudato Si. Un año que finalizará el próximo lunes y que tiene como objetivo reflexionar sobre esta carta encíclica que pretende llamar la atención al grito de la tierra y de los pobres. Estudiar, ver lo que ha supuesto esta encíclica y al mismo tiempo programar una plataforma para seguir lanzando este mensaje en el que la Iglesia está muy comprometida. Dentro de las actividades previstas por la Delegación Diosesana para el Cuidado de la Creación tendrá lugar la presentación de un proyecto conjunto para la recuperación de la biodiversidad y la restauración del paisaje. Colaborar con el proyecto de Cáritas Diosesana implementando un poco su propio proyecto que es de producción de alimentos dentro del marco de una agricultura ecológica sostenible. Y nosotros incorporaríamos lo que es la recuperación de la biodiversidad utilizando su misma infraestructura por lanzar ese mensaje de recuperación del paisaje, de los hábitats, como elemento básico de soporte de la vida. Un encuentro en la ermita de San Jerónimo, el proyecto Colegios Laudato Si, o la sexta etapa del camino de los montes de Toledo a Guadalupe, son otras de las actividades que se celebrarán a lo largo de esta semana. Laudato Si. El Huerto Ecológico de Caritas Diosesana, San Isidro Labrador, acogió el pasado martes la presentación del Proyecto para el Cuidado y Restauración de la Biodiversidad, que es el buque insignia de la todavía recién creada Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación de nuestra Archidiócesis de Toledo. Con este proyecto se ayudará a la diócesis y a la ciudad de Toledo en concreto a la lucha contra la desertificación y la mitigación del cambio climático. El acto lo presidió el arzobispo al que acompañaron los delegados del ramo. El Huerto Ecológico San Isidro Labrador ha servido de escenario para la presentación de un proyecto de la Delegación para el Cuidado de la Creación, al que se une Caritas Diosesana. El señor arzobispo de Toledo ha manifestado una vez más que el cuidado de la Casa Común no es nada nuevo, sino más bien lo propio de la vida de la Iglesia. En la línea del Papa Francisco, lo que podríamos llamar este deseo del Papa que quiere profundamente cuidar toda esta realidad de todo lo creado, la Casa Común que tanto habla él, que por cierto está en toda la vida de la Iglesia, el cuidado de la creación. Cuidar y restaurar la biodiversidad es el objetivo fundamental de este proyecto en el que se unen estas dos realidades pastorales. Pero desde Caritas reconocen que más allá de los beneficios que produzcan en nuestro medioambiente, estar unidos en esta iniciativa genera comunidad. Se nos da la oportunidad de colaborar en un proyecto diocesano y me parece a mí siempre que es especialmente digno de apoyo todo aquello en lo que colaboran distintas delegaciones, porque expresa la unidad también en la Iglesia. Por su parte, el delegado episcopal para el Cuidado de la Creación ha indicado en qué va a consistir este proyecto conjunto y ha destacado que para el cuidado y la biodiversidad se empezará con la obtención de la planta necesaria para la restauración de hábitats prioritarios que posibilite el funcionamiento de los ecosistemas, la lucha contra la desertificación y la mitigación del cambio climático. Restaurar los hábitats que se encuentran degradados, que se encuentran en mal estado utilizando especies que nos jalonan aquí la mesa, como por ejemplo el taray, que es una especie de taray, el tamaris bobeana, que es una especie vulnerable, una especie considerada o catalogada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como una especie vulnerable y que se encuentra de alguna forma amenazada. El próximo lunes 24 de mayo finaliza el año Laudato Si, proclamado por el Papa Francisco con motivo del sexto aniversario de la publicación de la encíclica que lleva el mismo nombre. Un año para contemplar y reflexionar sobre el cuidado de la casa común, pero también un año para reforzar nuestro compromiso ecológico y medioambiental a través de proyectos como el que se ha presentado esta misma mañana. Puesto que la convocatoria de Caritas se había llevado al huerto a los medios locales, estos aprovecharon la coyuntura para preguntarle al señor arzobispo por la celebración del Corpus Christi en la ciudad. El prelado ha mostrado su deseo de que el Santísimo salga y se vea en la calle respetando siempre las condiciones sanitarias. La alcaldesa ya había recordado por su parte que por estricta responsabilidad ni habría procesión ni se instalarían los tradicionales toldos para el recorrido. Y en esas estamos a falta de una solución que satisfaga las expectativas de todos. Y en esta rueda de prensa y ante la cercanía de la solemnidad del Corpus, el señor arzobispo de Toledo ha respondido a las preguntas de los medios sobre esta celebración. Respetar escrupulosamente la normativa sanitaria del momento, asegurando que la Iglesia cumple con su misión pastoral y pidiendo a los fieles que adornen las calles con motivos eucarísticos. Son las tres claves que inspirarán la celebración del Corpus Christi este año. Dentro va a ser igual, o sea que no hay ningún problema. Dentro de la catedral va a ser igual, vamos a tener las mismas realidades, vamos a tener todo, pero... Y sí que queremos también, pues nos parece que Toledo es una referencia como ciudad para todo el mundo en este lugar. Entonces vamos a hacerlo bien y vamos a procurar con esas tres normativas, lo que diga la normativa sanitaria y las autoridades civiles en este momento, cumplir con nuestro objetivo, que es lo que es la celebración del Corpus y lo que es una procesión. Y tercero, lo que significa también desde el sentido común, adaptarnos cuando veamos las circunstancias que tenemos. Don Francisco Cerro ha afirmado que está en contacto con las autoridades sanitarias y civiles de la ciudad para determinar de qué manera un año más Dios se hará presente en medio de nosotros. Este año queremos que salga la custodia. Ahora, que la custodia sale tres pasos, cinco pasos, o que está ahí en una de las puertas y que la gente pase para verla, eso ya es lo que nosotros no... Sí tenemos claro que vamos a animar a que la gente ponga sus mejores galas, no me refiero a... Porque el Santísimo no va a salir por las calles habituales, por lo tanto, toldos, ciertas cosas no tiene sentido ponerlo. Pero sí que tiene sentido ponerlo el que se conviertan los pueblos y las ciudades en una acogida, lo que significa la procesión más importante del año. Don Francisco Cerro ha asegurado que en breve emitirá un comunicado con algunas directrices que puedan orientar a las parroquias y a los fieles del Archidiocesis ante la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi. Ya recuerdan de hace un par de semanas que tuvimos con nosotros aquí al nuevo Provicario General del Archidiocesis de Toledo y nos parecía una muy buena idea ir haciendo un somero repaso por todos los que van a ser en la próxima etapa directivos de nuestra pastoral diocesana, gente de confianza del arzobispo, del señor arzobispo y también hombres de confianza para todo el presbiterio y para toda la pastoral de nuestra archidiocesis. Después de haber estado con el Provicario General parecía que la mejor idea era empezar por el más joven. Por eso tenemos el gusto, el privilegio de contar esta noche con nosotros con el nuevo Vicario Episcopal de Talavera que es Don Juan María Pérez Moso Jómel. Don Juan María, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber podido venir. Nada, muchas gracias por invitarme. Muy bien. ¿Cómo ha vivido su designación como Vicario Episcopal? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, pues he de confesar que lo viví con mucho vértigo, con mucha sorpresa, cuando me llamaron para pedirme esto, pues yo me pensaba que iba a ser una cosa más sencilla. En un principio pensé que era para volver al seminario. De aquí me sacan, claro. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, pues ya cuando me enteré que era para ser Vicario Episcopal de la zona territorial de Talavera, pues la verdad que con mucha alegría, pero también en el espíritu de servicio, ¿no? Espíritu de servicio y obediencia a lo que pida la Iglesia. ¿Cómo y cuando se enteró por boca de Don Francisco, me imagino? No, primeramente me llamó el Vicario del Clero, Don Álvaro García Paniagua, para proponérmelo. Ah. Y esto fue, pues tengo que contar, ¿no? Bueno, mi padre falleció hace dos meses y a los pocos días de enterrar a mi padre, pues fue cuando me llamó para pedirme esta nueva misión, esta nueva responsabilidad dentro de la Iglesia. Y la verdad, pues que rápidamente se lo encomendé a mi padre y dije, oye, papá, pues tú tienes que ver algo con todo esto, ayúdame. Qué bien, qué bonito. Bueno, Don Juan María Pérez Moso Jómel, natural de Huelva. Sí. ¿En qué año? Nací en el año 1980, tengo ahora 40 años. Y, pues ahí me he criado y he tenido, pues eso, también toda mi infancia, mis estudios de primaria, secundaria, bachillera, el COU, antiguo del COU. Lo hice todo ahí en Huelva y luego ya fue en el año 2000 cuando entré en el seminario de Toledo. Apellidos muy exóticos, Pérez Moso Jómel, apellidos centroeuropeos, por lo menos uno de ellos. ¿De dónde le viene Pérez Moso y Jómel? Pérez Moso, mi padre es navarro y es un apellido compuesto. El Moso viene de la zona de Valencia, de los Mossos de Escuadra. Mucha gente me identifica con apellido catalán, pero digo, no, el Moso es de la zona valenciana. Y luego el Jómel, pues por supuesto que es un apellido alemán. Mi madre es alemana, 100%, tengo también familia en Alemania, mis abuelos cuando todavía vivía han poseído muchas veces Alemania. Entonces mis raíces son también alemanas. Nacido y criado en Huelva de una manera un poco accidental, me refiero por motivos laborales, pero simplemente por eso, ¿verdad? Sí, eso, mis padres fueron hace 45 años a trabajar a Huelva y ahí fue donde nacimos y nos criamos toda la familia, pero ya le digo, pues de raíces vasco-alemanas. Fenomenal. ¿Por qué el interés por el sacerdocio? ¿Cómo recuerda los primeros conatos de atracción por el sacerdocio? Bueno, de atracción o de vocación, ¿no? O de vocación. Bueno, pues sobre todo yo creo que la vocación sacerdotal es la llamada de Dios y cuando uno va madurando en su vida y si se toma en serio la vida cristiana, pues también haces esa posible pregunta, ¿y qué quiere el Señor de mí? Ya no solo qué quiero yo de la vida, sino qué quiere el Señor de mi vida, con mi vida, qué misión pide el Señor para mí. Y entonces ahí fue, pues gracias a Un Camino de Santiago en 1999, haciendo El Camino de Santiago, pues fue donde descubrí un poco más. Yo tenía 19 años, ese año tenía 19 años, recién cumplidos y seguí madurando la idea durante todo un curso, seguía dándole vueltas en mi casa, seguía pues con dirección espiritual, con un sacerdote, también pues eso con la oración. Oración frecuente, oración diaria, misa diaria, y ahí fue donde descubrí un poco más la llamada del Señor y di el paso al seminario. ¿Por qué Toledo? ¿Por qué Toledo? Pues tengo un tío sacerdote, que fue cuando yo se los puse a mis padres que querían entrar en el seminario, rápidamente me dijeron, habla con tu tío Antonio, con tu tío sacerdote, y mi tío sacerdote que estuvo aquí un par de años de profesor en los años 81 y 82, en la época de don Marcelo, pues fue el primero que me dijo, vete a Toledo por formación, por fidelidad al magisterio, también por el ambiente humano y espiritual que pueda haber en el seminario, y ya está, pues al igual que los padres eligen la mejor universidad para sus hijos, pues yo también elegí el mejor seminario. ¿Y ingresó en el año...? En el año 2000, septiembre de 2000, ingresé en el seminario. ¿Cómo recuerda sus años de seminario? 2000-2006, me imagino. Sí. ¿Cómo lo recuerda? Pues con mucha alegría, éramos una comunidad bastante grande en el seminario, empezamos cuando yo empecé en el año 2000, éramos 115 seminaristas, ya luego cuando salí éramos 80 seminaristas, me armó bastante el número de seminaristas, pero bueno, que era una comunidad pues con mucha riqueza humana, con mucha variedad, y entonces pues eso cuando te encuentras con gente de todo tipo, con compañeros de muchas procedencias, de muchos orígenes, de muchas, pues se te enriquece, tienes una riqueza mayor, humana, ¿no? Y también espiritual. ¿De qué curso es? Para que la gente lo localice, que a veces cuesta un poco, permítame, cuesta un poco situarle generacionalmente. ¿Quiénes son de su curso? De mi curso, pues por ejemplo, mis compañeros, mis condiscípulos son David Casas, Javier Pérez Aguilera, Enrique del Álamo, Ramón Sánchez Alarcos, director espiritual del Seminario Menor. Sí, 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 sí. Fenomenal. Eso nos puede dar una idea, más o menos, de quiénes son los de entonces. Entonces, ¿cuándo se ordena? ¿En qué año se ordena? El 2 de julio del 2006. ¿Del 2006? De manos de don Antonio Cañizares. De manos del cardenal Cañizares. ¿Cante misa? Pues justo al día siguiente, el 3 de julio, en el colegio de Valdemoro de Hijas de Nuestra Señora. Tengo una hermana religiosa, bueno, tengo dos hermanas religiosas, una de ellas está en el colegio de la Compañía de María de Valdemoro, y bueno, pues no pudo venir a la ordenación sacerdotal, y ya lo fijamos así, que al día siguiente cantaría misa... En el cole de Valdemoro está ella. En el colegio de Valdemoro, sí. Que frecuentan bastantes de aquí de Toledo, por cierto, que van y vienen todos los días, una cosa que igual habría que dedicarle un programa. ¿Cuántos hermanos son ahora que lo dicen? Somos siete hermanos, eso tengo dos hermanas religiosas, dos casados, y otras dos, bueno, pues que... Sí, 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 y uno sacerdote. Y yo sacerdote. Muy bien, ordenación en Valdemoro, primer destino pastoral. No, perdón, cante misa en Valdemoro, primer destino pastoral. Empiezo mi andadura sacerdotal, mi ministerio pastoral, en la parroquia de Jesucristo Redentor, en el barrio Santa María, en Talavera de la Reina. Esto está pasando el Puente de Hierro, pues ahí esos dos barrios, el barrio del Paredón, de los frailes que le llaman, y el barrio Santa María, pues nada, unos inicios muy bonitos. ¿Con quién estuve allí? Allí estaba de párroco Ignacio González, junto con la parroquia del barrio Santa María, que es comúnmente conocido ahí en Talavera. Empecé también a dar clase en el Instituto San Isidro de Talavera. ¿Y allí estuvo un año? No, cuatro años, dando clase en el Instituto, porque al año siguiente de estar en el barrio Santa María, me destinan como párroco a Cervera de los Montes y Marrupe. Entonces, como residía en Talavera, pues desde ahí me movía para dar las clases en el San Isidro, y luego también para subir a los pueblos que están relativamente cerca. O sea que sí que mantuvo un poco la relación académica con Talavera, pero en dos destinos pastorales distintos. Un año en Talavera, vicario parroquial, y luego tres en Marrupe. Y tres de párroco en Cervera de los Montes y Marrupe. ¿Y qué recuerda de su primer destino por allí, de Cervera de los Montes y de Marrupe? Bueno, pues una experiencia muy grata y sobre todo, como yo digo, ellos me enseñaron a ser sacerdote, a ser párroco. Porque, claro, no es lo mismo estar arropado por un párroco, que agradezco muchísimo a mi primer párroco, toda la enseñanza, toda la experiencia que me dio, pero luego ya cuando estás tú solo en esas parroquias, pues eres tú el que te tienes que desenvolver y responsabilizarte de la pastoral, responsabilizarte de las almas que te son encomendadas. Entonces, bueno, pues fue una experiencia muy bonita, muy bonita. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño, mis primeras Navidades, mi primera Semana Santa, todo eso, ¿no? Muy bonito. Dentro de que es una zona que luego tiene mucha vida social vinculada a Talavera, me da la impresión. Sí, sí. O sea, Talavera no deja de ser la metrópoli de... A 10 y 14 kilómetros de distancia de Talavera. Claro, claro. No es estrictamente barrios dormitorios en absoluto, pero bueno que... No, tienen su entidad como pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, sí, 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 sí. Y después de cuatro años de pastoral, primero urbana y luego rural, ¿tercer destino pastoral, por así decirlo, fue? Al Seminario Menor, Santo Tomás de Villanueva, y ahí he estado ocho años de mi vida sacerdotal. Con todos los seminaristas, jóvenes, adolescentes, también, sobre todo, una cosa que me ha gustado mucho, que he valorado mucho, pues el trabajo con otros formadores, con otros compañeros sacerdotes, el trabajo con el personal de la casa, el trabajo también con los profesores, con los padres, también te enriquece mucho, ¿no? Muy peculiar también, o sea, lo que el formador de seminario es una tarea muy particular, y en el seminario menor parece que tratar con adolescentes, casi niños, algunos, más particular todavía, ¿verdad? Sí, 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 no tiene nada que ver con una pastoral de parroquia, nada que ver, totalmente distinto. Y a qué le ayudó, además de, ¿qué le permite a uno estar en el menor? Además de eso, de profesores, con padres y con alumnos, ¿te da tiempo o no te da tiempo para más? ¿O te permite tener una perspectiva de la diócesis? ¿Qué le permite a uno estar en el menor? Sí, una perspectiva muy grande, yo digo que gracias al seminario menor he conocido la realidad en profundo y en extensión de toda la diócesis, hacíamos muchas salidas vocacionales con los seminaristas, luego también la procedencia de cada uno de los seminaristas de distintos pueblos, pues te relacionas con sus parroquias, con sus familias, con sus ambientes, entonces yo digo que gracias al seminario menor he conocido en profundidad la diócesis de Toledo. Y después de nueve años en el menor, que está bastante bien, vuelve otra vez a la zona de Talavera, o a la tierra de Talavera, en concreto a la parroquia de Belvís de la Jara, La Nava y Buenas Bodas. Sí, eso es. Siempre hablamos de Belvís como si fuese... Sí, no, el nuevo cargo que ya me encomendó don Braulio fue de parroquia de Belvís de la Jara, La Nava de Rico Malillo, Buenas Bodas, y estoy junto con un vicario parroquial, Miquel Moré, entonces estamos los dos para esas tres parroquias. ¿Belvís cuántos habitantes tiene? 1.600, 1.700 habitantes, La Nava 700 y Buenas Bodas 200. En total son unas 2.500 personas. Pero todavía se mantiene La Nava y Buenas Bodas, quiero decir, que no han quedado... Y lleva allí tres años. Este es mi tercer año. Ese es su tercer año. ¿Y qué tal por allí? ¿Qué tal la zona de La Jara? Muy bien. Bueno, para los que no sepan qué es La Jara, porque puede que haya gente de otra demarcación, diocesana, que no sepa en concreto, ha oído el apellido de La Jara, ¿qué es La Jara? La zona de La Jara es, saliendo de Talavera, Nacional 502, en dirección hacia Extremadura. Yo digo que somos ya la puerta a Extremadura, es el último arciprestado, todavía de la provincia de Toledo, y luego ya hace frontera, podríamos decir así, ya con las provincias de Badajoz y... Y por el acento y por algunas costumbres sí que es verdad, que es una zona de influencia muy extremeña. Sí, 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 mucha influencia extremeña, sí, sí, sí. Muy bien, y desde hace, ¿qué? ¿Un mes, acaso? Vicario episcopal para Talavera, ¿no? El día 1 de mayo. El día 1 de mayo, es verdad, el día 1 de mayo. Dos vicarios ahora en esa demarcación, llevamos mucho tiempo teniendo uno, ¿a qué se van a dedicar? ¿Cómo es la relación entre el provicario general dedicado a Talavera y el vicario con esta circunscripción territorial? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo viven? Bueno, don Francisco, cuando nos planteó el tema de que el provicario general tenga su residencia en Talavera de la Reina y que el vicario territorial de toda la zona de Talavera siga de párroco en Belvís, La Nava y Buenas Bodas, pues yo creo que lo que quería era enfatizar un poco más y darle mayor importancia a toda esa comarca. Yo entiendo que don Felipe ha tenido un trabajo muy amplio, muy grande, y entonces pues ahora también repartirlo entre dos vicarios, el provicario general y el vicario territorial, como que también se le puede dar un poquito más de importancia a toda esta, tanto a la ciudad de La Cerámica como a toda la comarca de Talavera. Siempre dio la impresión que efectivamente la vicaría de Talavera requería de... No, requiere mucho trabajo, es grande, es amplia, son muchas parroquias, es mucha población, entonces bueno, de hecho Talavera de la Reina es de las poblaciones más grandes de toda la diócesis. Sí, 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 sí. Hubo un tiempo en el que estuvo poblacionalmente por encima de Toledo, me parece que ahora no, pero por ahí anda, ¿no? Por ahí, por ahí. Es un montón de gente viviendo ahí. ¿Cuándo se funda esta vicaría? ¿Sabe un poco...? Apúntenos algo de historia. Esto, pues según tengo entendido, surge a partir de don Francisco Martínez, que es el que hace la división de todas las vicarías territoriales, y ahí es cuando empieza la demarcación de la vicaría de Talavera, junto con la demarcación de la vicaría de Toledo y de La Mancha. Luego ya más adelante sería don Braulio el que añadiera el de la Sagra. Y ha tenido solamente dos antecesores, entonces me da la impresión, ¿verdad? Don Miguel Sánchez Torrejón. Torrejón y don Felipe. Y don Felipe. ¿Actualmente cuántos arciprestazgos hay allí en...? En toda la vicaría de Talavera son diez arciprestazgos. Uno de ellos es la ciudad de Talavera, y luego los otros nueve de toda la zona territorial de la vicaría de Talavera. ¿Cuántos en Extremadura? Son tres arciprestazgos extremeños, dos de Badajoz y uno de Cáceres. El de Cáceres es el de Guadalupe, y también con esa presencia extremeña en la diócese de Toledo. Vamos a seguir con este test de aptitud, de si efectivamente se lo tiene empollado. ¿Cuántas parroquias tiene la vicaría de Talavera? Son 118 parroquias, 111 sacerdotes en activo y 21 que a lo mejor ya están jubilados o están retirados. Y siempre, ¿tiene también la impresión o ya tiene comprobado que es la vicaría con las distancias más largas? Sí, totalmente. Eso lo corroboro con los kilómetros que estoy haciendo. Y que sí, incluso si pudiera enseñarse un mapita de la zona territorial de Talavera, se verá que desde el norte, que empezamos en la Sierra del Pielago, hasta el sur, que llega hasta Peña el Sordo, Zarza Capilla, Santa Espíritu, toda esa zona. Y luego, de este a oeste, pues podríamos decir desde la zona de los Navalmorales, los Navalucillos, los Salares, y llegamos hasta Parrillas, Navalcán, toda esta zona ya limítrofe de la A5 con Extremadura. Y eso contando con que territorialmente hay parte de la tierra de Talavera, que se llamaba antiguamente, que ha quedado incorporada a la vicaría de Toledo, ¿verdad? Por ensanchar la vicaría de Toledo. Si no, sería una... No, sería una extensión tremenda. Sería inabarcable en ese caso. ¿Cuál es la distancia más larga que hay? El último pueblo de la archidiócesis de Toledo está en Zarza Capilla. ¿Y eso es cuánto tardan en llegar a Talavera? ¿O cuánto se tarda en acudir allí a ver al cura de Zarza Capilla? Ellos, desde su pueblo hasta Toledo Capital, pues pueden tardar casi cuatro horas y pico. ¿Les sale más cuenta casi marchar? Irse a Córdoba, capital, que a Toledo Capital. Que acercarse a Toledo. ¿Qué particularidades cree que tiene esta vicaría? Si usted tuviera que presentarla, que le va a tocar presentar el tema, me imagino, como a sus antecesores, en esta especie de dosier informativo, ¿cuál es la particularidad que tiene la vicaría de Talavera? Bueno, pues sabemos que toda la diócesis de Toledo eminentemente es rural, tiene muchísimos pueblos. Yo podría decir que el 75-80% de la diócesis son pueblos pequeños. Y luego, sobre todo esto se nota, se ve en la zona de Talavera. Tenemos lo que es el gran núcleo de población en la ciudad de Talavera, pero el resto son pueblos de toda la comarca, que dependen mucho tanto de Talavera como de Madrid. Incluso, pues ya hay familias que emigraron hace ya años para trabajar en la zona de Alicante, en la zona de Barcelona, pues eso se nota mucho. ¿Cuál es la principal riqueza? Lleva ya dos etapas en aquella zona. Unos primeros años en Marrupe, ahora otros cuantos en Belvís, que le permite tener una perspectiva más amplia. ¿Cuál es la riqueza que aporta toda la zona de aquella, la campana de Oropesa, las tierras de Talavera? ¿Cuál es la riqueza pastoral que puede aportar a la diócesis? A ver, primeramente, riqueza humana hay muchísima, porque la gente es muy cercana, la gente es muy abierta, la gente tiene también, como decíamos, ese carácter medio extremeño, que eso les hace ser personas de corazón abierto, humanamente, y luego también, como riqueza pastoral para toda la diócesis, yo creo que hay una riqueza espiritual muy grande. Es como una piedad, un fervor, una devoción muy grande en toda la zona de Talavera. ¿Qué necesidades cree que, de lo poco que conoce, claro, imagino que no tendrá un catálogo ya completo de necesidades, pero sí que puede ir intuyendo, antes como párroco y ahora como vicario desde otra perspectiva, algunas necesidades que tal vez tenga aquella vicaría en particular. Tal vez todas las zonas rurales, podría hacerlo extensible a cualquier zona rural, pero sobre todo aquella demarcación, ¿qué necesidades cree que tiene o intuye que puede haber? Bueno, una de las mayores necesidades era la presencia más activa de la archidiócesis en esa zona. Yo creo que ahora se está supliendo, se está cumpliendo, no por mí, pero que se está cumpliendo, en la presencia de un vicario, o incluso de dos vicarios, el previcario general y un vicario territorial, que está haciendo más activa la presencia de la archidiócesis en toda esa demarcación de Talavera. Hay gente que piensa en núcleos rurales pequeños, sí, efectivamente, algunos que se han ido despoblando notablemente, bueno, no querría ponerle nombres, pero algunos, no es el caso igual de la zona que... Sí, pero hay otra zona más en la Campara de Oropesa que se ha ido despoblando notablemente en estas últimas décadas. Núcleos pequeños, muy alejados, con sacerdotes que viven a veces muy solos, y sacerdotes muy jóvenes, porque tradicionalmente parecía que era una zona de primeros destinos pastorales. ¿Esto cómo lo ha vivido usted como formador de seminaristas, como párroco, ahora como vicario? ¿Esta perspectiva que tenemos igual de aquella zona es real? ¿Qué sugiere? Bueno, pues yo creo que sí que hay que acompañar mucho a los sacerdotes jóvenes, porque después de tanto tiempo de formación, de repente, pues, que llegan con alma, vida y corazón para entregarse en una labor pastoral, y de repente, pues, se encuentra en eso, pues, en unas parroquias empobrecidas, a lo mejor por el envejecimiento de las personas o por la despoblación, ¿sabes? Y entonces eso sí que se hace necesaria una mayor realidad, incluso desde la época, desde la etapa de formación, que no simplemente vamos a ser destinados a parroquias grandes y megaestelares, sino que también la realidad de la diócesis, como decía antes, es, pues, una realidad rural, y, bueno, pues, abrazar lo que el Señor nos da, y saber que ahí también se puede trabajar por la mayor gloria de Dios, ¿sabes? Que se puede trabajar por el Señor, y que, y bueno, pues, eso es un poco la realidad que sí que veo, ¿no?, que habría que darle un poquito más de énfasis desde la época, desde la etapa de la formación sacerdotal, desde el seminario. No solo al vicario del clero, que para eso tiene su rol, sino a usted también le va a tocar un poco el andar pendiente del clero, sacerdotes... Cuento con ello, cuento con ello, de visitarles... Que no se sientan solos... Sí, 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 ese acompañamiento humano, yo creo que sí, que también es lo que me pide don Francisco ahora en esta nueva etapa, pues, acercarme, escucharles, no simplemente hacer una llamada de teléfono, sino incluso la presencia de conocer su realidad, de conocer sus parroquiones, de conocer, pues, eso, el ambiente en el que se mueven, y luego, pues, también de escucharles, y quererles, querer a estos sacerdotes, y yo creo que en cuanto esos sacerdotes, pues, también sientan esa presencia, pues, pues, también se estará mejor. Sí, 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 sin duda alguna. ¿Qué espera de...? Bueno, esperemos que le vean mucha gente de... Pues, de allí, de la demarcación territorial de la vicaría de Talavera, pero que le vean también de otros rincones de la diócesis. ¿Qué espera usted como vicario episcopal de todos los diocesanos, todos los que nos siguen a través de los medios de la diócesis? ¿Qué espera de los diocesanos en este momento, después de un mes de vicario episcopal? Bueno, pues, a lo mejor que se potencie un poco más toda esta zona, simplemente yendo al santuario de Guadalupe en este año jubilar, luego también, pues, acordándonos más de la zona de Talavera, de todos sus pueblos, y que todo es diócesis, ¿vale? Que toda esta demarcación también forma parte de la diócesis, de la archidiócesis de Toledo, de la cual estamos contentísimos de formar parte. Muy bien, pues, desde este canal trataremos de, de la medida que podamos, pues, más allá de la dificultad de la distancia, que efectivamente puede que sea un hándicap también para nosotros, que nos parece que se pueden atender más cosas en el perímetro de la sagra o de la mancha o esta, bueno, pues, haremos todo lo posible por mejorar la comunicación con aquella zona. También, también. Don Juan María. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Don Juan María. Muchísimas gracias por haber querido asumir esta responsabilidad diócesana. ¿Por cuánto? ¿Por cinco o seis años? Cinco, cinco, cinco años. ¿Por cinco años? He firmado por cinco años, eh. ¿Has firmado por cinco? Sí. Habría que hacer como los futbolistas. Habría que hacer ahí un acto de firma, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber asumido esta. Muchísimas gracias por invitarme. Y enhorabuena por todos sus esfuerzos. Muchísimas gracias por todos sus esfuerzos. Muy bien, gracias, gracias. El señor arzobispo sugiere que debemos potenciar cada vez más la acción católica general en nuestras parroquias si queremos tener un laicado organizado y fecundo. En los aledaños de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, así lo indica en su escrito pastoral para Padre Nuestro de esta semana. Con el eco todavía reciente del Congreso de la ICOS, la línea a seguir es continuar remando como Iglesia, con el fin de hacer realidad lo expresado en el Congreso, marcados por el discernimiento y la sinodalidad. Los sueños se construyen juntos. Es el lema del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, pero también es el título del escrito de esta semana del señor arzobispo de Toledo. Ante la celebración del próximo domingo, don Francisco Cerró reconoce que un cristiano que no está presente como sal de la tierra y luz del mundo y se queda en las sacristías, no está siendo fiel a su vocación, que es la de vivir en el mundo según el corazón de Dios. Inspirado en las conclusiones del Congreso Nacional de la ICOS y en la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, el lema de este día nos invita a soñar y a construir juntos. Así lo reconoce el prelado toledano cuando aborda estas tres claves y explica que por el bautismo todos estamos llamados a soñar con otro mundo, con otra sociedad y con otra vida cristiana más plena y evangelizadora, que sea realmente sal de la tierra y luz del mundo. En su escrito advierte que ante un mundo que parece destruir todo marcado por la cultura de la muerte, los cristianos no podemos vivir en la constante crispación, sino que debemos ser un modelo de unidad y de paz. Y por último habla de soñar y construir, pero juntos, alcanzando la sinodalidad. Y en este aspecto destaca el papel que ha jugado y juega la acción católica en nuestras iglesias, viviendo la vocación laical de una manera organizada y fecunda. Concluye su reflexión señalando que el sueño de una iglesia sinodal se traduce en una iglesia en salida que busque crear puentes de diálogo para que juntos hagamos realidad los sueños de Dios para la humanidad. Bajo el lema Los sueños se construyen juntos, este domingo, solemnidad de Pentecostés, se celebra el Día de la Acción Católica. En nuestra archidiócesis, esta jornada se vivirá del siguiente modo. Un retiro desde las 10 de la mañana en el Seminario Mayor, en el que militantes y candidatos a la militancia preparan la Misa Mayor en la Catedral que preside el señor arzobispo y en la que al menos cinco jóvenes establecen un compromiso estable y permanente con la Iglesia a través de su paso a la militancia dentro de la Acción Católica. El próximo domingo, 23 de mayo, la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Y por ello, los obispos de la Comisión de Laicos, Familia y Vida nos hablan de reconocer que los sueños no son nuestros, sino de Dios para nosotros, para que la Iglesia que peregrina en España lleve a cabo un renovado Pentecostés. Esa llamada para estar en las parroquias, esa llamada a estar en la diócesis, de ser evangelizadores en todas nuestras realidades y de una manera siempre renovada y siempre impulsada que ofrece el Espíritu Santo. O sea que Pentecostés, para nosotros, es nuestro día grande, nuestra fiesta más importante. Los miembros de la Acción Católica de Toledo tienen una cita este domingo a las 10 de la mañana en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, donde comenzará la jornada con un retiro que ofrecerá a su conciliario, don Valentín Aparicio. Un día especial para la Acción Católica, donde todos sus miembros están llamados a renovar su compromiso apostólico. Para nosotros es un día muy importante, es un día para también cuestionarnos y profundizar en nuestra propia vocación, en la vocación de Seglar, como la Iglesia espera de nosotros, que seamos pueblo en salida, que estemos en las periferias y que seamos capaces de llevar el nombre de Dios desde nuestra condición, desde nuestra vocación seglar. La Eucaristía, que comenzará a las 12 del mediodía en la Catedral Primada, estará presidida por el señor Arzobispo de Toledo. Al término de la celebración, seis jóvenes darán el paso a la militancia, reconociendo así un compromiso estable y permanente con la Iglesia por medio de la Acción Católica. La Santa Misa podrán seguirla en directo en Canal Diocesano de Televisión. Esta semana se ha presentado la decimosexta marcha solidaria que organiza el Colegio Santiago el Mayor, que este año se adapta a los requisitos sanitarios y será virtual. Tendrá como destino Guadalupe y lo recaudado se destinará a los conventos de clausura de la ciudad de Toledo. El acto de presentación contó con la presencia del señor Arzobispo, además de profesores y alumnos del Centro Educativo. Se llevará a cabo el próximo 22. Cada dorsal adquirido compromete a andar un kilómetro para completar esta peregrinación. Se cumplen 16 ediciones de Santiago en Marcha, un amplio periplo que les ha llevado a construir un pozo en Etiopía, una clínica oftalmológica en Perú, proyectos de cooperación al desarrollo en otros lugares del mundo o ayuda para el sostenimiento del economato de Caritas y Ocesano. Este año toca ayudar a las comunidades de vida contemplativa de Toledo. Este año queremos ayudar a las monjitas de nuestra ciudad, a las monjas de clausura, que están tan olvidadas y que tan mal lo están pasando también, pues porque no vamos a comprar los dulces, porque no vamos a visitarlas, entonces pues queremos un poco ponerlas en valor. El Ayuntamiento de Toledo ha querido con su presencia apoyar esta marcha solidaria que este año será virtual y tiene como destino final Guadalupe, conmemorando así el jubileo. También el señor arzobispo de Toledo se ha unido a esta marcha agradeciendo el gesto de la comunidad educativa. También el hecho de que hayan elegido como destino Guadalupe y, lo más importante, la ayuda a las comunidades de religiosas de la ciudad. Si una ciudad está poblada por personas de la calidad y del amor que tienen las conventos de clausura, pues eso ayudará mucho. Así que muchas gracias por colaborar con vuestra compra de dulces, con vuestra solidaridad, pues para que tratemos de hacer algo tan hermoso. Pero la ayuda de la comunidad educativa del Colegio Santiago el Mayor no se queda en la marcha del próximo sábado 22 de mayo. A lo largo de todo el mes, los viernes, venden dulces elaborados en nuestros conventos. Es una propuesta que tiene muy buena acogida por todos los que compran. Esa ayuda. Dice que el viernes que viene, viene Santa Isabel. Y digo, pues habrá que comprar también a Santa Isabel, a las monjitas. Así que viene, venida por el niño. Abuela, llévate el monedero que hoy viene. Lo ya hemos comprado. También por los que venden. Muy bien, la gente muy volcada y las familias están respondiendo muy bien. En los tres días que llevamos haciendo esta venta, pues fenomenal. La verdad es que agotan existencias. Un gesto más de los muchos que identifican a esta comunidad educativa de Santiago el Mayor, la gran familia de este colegio diocesano, que este sábado teñiera Toledo de azul cereste, con su marcha solidaria, para la que también se ha habilitado fila cero y posibilidad de hacer donativos a través de Bizum. Todos los años por estas fechas les recordamos que la Plataforma Por Tantos forma parte del Programa para el Sostenimiento Económico de la Iglesia Católica que depende de la Conferencia del Episcopado Español. El objetivo de la campaña es siempre explicar qué recursos tiene la Iglesia y cómo se utilizan para realizar su labor en beneficio de toda la sociedad. Al mismo tiempo, volvemos a recordar por qué es importante marcar la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta, porque todo se sostiene gracias a la generosidad. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Así comienza la campaña de Por Tantos de este año 2021, que lleva por lema Sumando X logramos un mundo mejor. Y así es, porque si algo hemos descubierto en este largo año de pandemia que llevamos, es que se trata de sumar esfuerzos, trabajos, voluntades, y en este caso, sumar X en las dos casillas de la Declaración de la Renta. Yo creo que es el momento de pedirlo y de insistir que es un gesto neutro. Es decir, que cuando uno marca la X, Hacienda le devuelve lo mismo que le tiene que devolver y Hacienda no le cobra más de lo que le tiene que cobrar. Con lo cual, se hace el bien y además, no te cuesta nada. La Archidiócesis de Toledo recibió el pasado año en concepto de asignación tributaria a través del Fondo Común Interdiocesano 5.839.605 euros, según consta en la memoria económica de la diócesis correspondiente al año 2020. En el anterior ejercicio fiscal, la cifra de declaraciones a favor de la Iglesia es de 106.000 más que en el año anterior, una muestra del respaldo de la sociedad a la labor que la Iglesia desarrolla y que es de una muy especial ayuda para afrontar el aumento de necesidad de ayuda al prójimo provocado por la pandemia. Una confianza en el buen hacer de la Iglesia que se viene repitiendo en los últimos años. Creo que el número de contribuyentes siempre ha subido poco o un poco más, pero es una tendencia generalizada del que las X van al alza marcando y luego, lógicamente, la recaudación va en función de lo que la gente gana o lo que la gente declara la Hacienda. Entonces, bueno, pues eso es así. En el año 2020, el número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de 7.297.646. Si tenemos en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8 millones y medio de contribuyentes eligen con libertad destinar a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de contribuyentes que marcan la X para la Iglesia es del 32,15%. Este fin de semana se vuelve a celebrar una nueva visita solidaria en el convento de las Agustinas de la Purísima Concepción, más conocidas popularmente en la ciudad con el nombre de Gaitanas desde que lo fundara a mediados del siglo XV la esposa de Lope Gaitán, doña Guiomar de Meneses. Se podrá visitar por espacio de 50 minutos estas históricas dependencias por un discreto donativo que será destinado íntegramente a esta comunidad religiosa que vive en una situación muy delicada por la pandemia. Para conocer la historia del convento de las Agustinas, más conocido como convento de las Gaitanas, nos tenemos que retrotraer al siglo XV, concretamente a 1459. En ese año, doña Guiomar de Meneses, mujer de Lope de Gaitán, de ahí el nombre, funda un beaterio para unas monjas de la Orden de San Agustín. Precisamente ese patio original del siglo XV será uno de los espacios que se puedan visitar a partir de mañana viernes gracias a la Asociación de Guías de Toledo. Además del patio, el recorrido incluye la iglesia, el claustro y la exposición Nuestra Guía a su Cruz, donde se exhibe una muestra de crucifijos de los siglos XVI, XVII y XVIII, pequeñas tallas de democión de Semana Santa, custodias, rosarios, la caja de las potaciones o este curioso tríptico ofrecido por unos benefactores del convento y que nos muestra un calvario tallado en marfil. Como viene siendo habitual, las visitas, siempre con reserva previa, se realizarán desde el viernes de 4 a 8 de la tarde y a lo largo de todo el fin de semana con horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde y tienen una duración aproximada de 45 minutos. Los grupos se ajustarán a la normativa sanitaria vigente. Al final de la visita a todos los asistentes podrán adquirir diferentes dulces y otros artículos realizados por la comunidad de religiosas. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para volver a darles información puntual de nuestra vida eclesial. Quédense con la mejor programación que es la que, ya saben, les ofrece este canal diocesano. Por encima de todo, no dejen de que dejen de mirar al cielo. Hasta la semana que viene. Que sean felices.